Este hotel ocupa un palacio restaurado del siglo XVIII en el apacible entorno rural de Cantabria, a solo 2 kilómetros de la costa, y alberga un restaurante tradicional de cocina local. El Hotel Marfrey presenta una decoración rústica de estilo tradicional, con muebles de madera. Las habitaciones son luminosas y confortables y disponen de baño privado. Algunas habitaciones también incluyen televisión de pantalla plana y reproductor de DVD, bajo petición. El hotel alberga un jardín con mesas de picnic y una zona de juegos infantiles. Además, hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes del hotel. El Hotel Marfrey está situado a solo 3 kilómetros de la hermosa localidad de Suánses. Las cuevas de Altamira, famosas por sus pinturas rupestres, se encuentran a solo 6 kilómetros. El hotel, situado a poca distancia en coche de varias playas magníficas, ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.